Se han llevado a cabo charlas informativas y capacitaciones por parte de la Secretaría de la Mujer y autoridades de las TIC en la ciudad. Esto para que los padres manejen de manera inteligente estas tecnologías. En el Colegio Camilo Torres, la comunidad educativa ha implementado la Escuela de Padres de Grado IX para brindar recomendaciones y resumir dudas sobre el uso responsable del Internet y las redes sociales. Se busca crear conciencia entre los padres sobre su responsabilidad en el adecuado manejo que sus hijos dan a estas plataformas digitales. La Secretaría de las Mujeres y la Familia estamos haciendo un acompañamiento al Colegio Camilo Torres Retrepos en un encuentro pedagógico con los papitos. Estamos capacitándoles acerca de lo que son las redes sociales, el uso de Internet en jóvenes y adolescentes que últimamente se ha vuelto un problema que los pone en peligro. Los padres también han compartido su experiencia y perspectiva sobre el tema. Por ejemplo, Noralba Quintero, madre de familia, relata cómo decidió prohibirle a su hija llevar el teléfono al colegio y considera importante la capacitación para estar informado sobre lo que ocurre en el mundo digital. Es muy bueno porque nos asesoran de las cosas que ignoramos. Digamos, yo soy madre cabeza de hogar. No la paso todo el tiempo con mis hijos porque trabajo. Y pues se están viendo muchas cosas, como el bullying en los colegios, digamos, el uso de los celulares. Yo como madre, mi hija hace noveno, al principio de año quizá la voy a traer el mes el celular, el primer mes, pero después vi que no era bueno, entonces decidí hasta la fecha de hoy. Ella no trae el celular. Ya, digamos, las clases no son como las de antes porque ya se distraen mucho con el celular. El rector del colegio, Leonardo Mateus, destacó la importancia de trabajar en conjunto con la Secretaría de la Mujer y la Familia para formar a los padres con el uso adecuado de los teléfonos móviles y las redes sociales y asimismo fomentar la supervisión, control y seguridad de los jóvenes. En nuestro colegio se viene trabajando la escuela de padres desde hace cuatro años ya, enfocada a formar a estos jóvenes con la ayuda de los padres en cuanto a los valores, principios y situaciones diarias que se vienen presentando. Para este año, con la ayuda de la Secretaría de la Mujer, logramos hacer un trabajo conjunto para formar a un grupo de padres en cuanto al manejo de las redes, del cesting, que se viene dando mucho acá. Nuestros jóvenes se encuentran descarriados con el uso de las redes, de dispositivos móviles. Entonces, queremos darle las gracias a la alcaldía por este trabajo conjunto que viene trabajando con nosotros. Las recomendaciones brindadas a los padres para el manejo inteligente de las redes sociales en Barranca Bermeja incluyen mantener la comunicación abierta con sus hijos, interesarse por sus actividades y amistades digitales, enseñarles cómo proteger su información personal y respetar la de los demás. Asimismo, estar alerta ante posibles riesgos como el acoso cibernético o el encuentro con desconocidos. Finalmente, se sugiere utilizar herramientas como filtros de edades, programas de monitoreo y revisar el historial de Internet para asegurar de que los jóvenes naveguen de forma segura en línea.